¡Vamos con el 5! El 5 es un número mental, está asociado con Mercurio y su palabra clave es el movimiento y la libertad mientras que su punto débil es la inconstancia incluso como dibujamos el 5, si lo pueden ver, es movimiento, es cambio es una persona que el 5 va para la izquierda, pero luego va para la derecha pero luego va para la izquierda de nuevo entonces incluso la manera en como dibujamos nos habla de este número que viene a fluir y a cambiar los 5 son personas que necesitan sentirse libres que no permitan que los opriman o los dominen de hecho al 5, si tú lo quieres dominar, lo quieres controlar o sea, el 5 huye, pero ni siquiera se queda a dar explicaciones o sea, al 5 ya no le interesa estar ahí son personas que necesitan sentir, que tienen agencia sobre sus propias decisiones tienen gran optimismo, inspiración, mucho entusiasmo tienen mentes muy ágiles, muy dinámicas, muy curiosas son gente inteligente los 5 todo lo que sea desconocido, todo lo que sea insólito el 5 quiere experimentar, quiere aventurarse y son personas que están en constante cambio o sea, de hecho, la rutina los marchita, los apaga un 5 en una oficina metido de 9 a 6 todos los días haciendo lo mismo no, o sea, se deprimiría al contrario, el 5 es el que viene a mover viene a experimentar cosas nuevas viene a aventurarse son justamente los grandes aventureros de los números son también amantes de viajes, de diversiones de transformación el 5 está buscando siempre un reto nuevo una nueva cosa que descubrir, una nueva cosa que conquistar entonces, por ejemplo, para un 5, un trabajo rutinario donde siempre haces lo mismo, sería muy difícil requieren más bien trabajos donde haya un nuevo cliente un nuevo proyecto, un nuevo reto a conquistar es muy importante para ellos y se esfuerzan constantemente por alcanzar este sentido de estar vivos el 5 viene a experimentar también con el cuerpo físico tienen gran magnetismo con el sexo opuesto usualmente son personas que resultan atractivas para los demás son magnéticos son vanidosos también los 5 son personas que suelen llevarse bien con todos los números porque se adaptan a cualquier ambiente piensen en el espectro de los números como el 5 es justo el que está en medio tenemos los primeros 4 después está el 5 y después tenemos los siguientes 4 hasta el 9 el primo de todos el que puede adaptarse a cualquier ambiente a cualquier persona son de los típicos que tienen los amigos que van a bailar salsa y luego el grupo de amigos que van a ver extraterrestres en la sierra y el grupo de amigos que se van a inventar de paracaídas son gente muy dinámica son valientes son usados les atrae el peligro les atrae la adrenalina son inquietos polifacéticos impulsivos y cambiantes ahora el 5 corresponde al cuerpo físico de todos los cuerpos que tenemos tenemos el cuerpo mental emocional áurico etc el cuerpo físico corresponde al quinto cuerpo entonces son personas que están conectadas directamente con su cuerpo de hecho por ejemplo un 5 en el alma es una persona que tiene una conexión directa entre su cuerpo y su alma lo que le pasa a su cuerpo le pasa directo a su alma y los 5 vienen a lograr una sana conexión con su cuerpo una sana relación con el cuerpo si tienen esta conexión directa con el cuerpo son personas que perciben el mundo mucho más intensamente por medio de los sentidos digamos que se comen una trufa de chocolate deliciosa el 5 puede sentir casi que un orgasmo pero por la trufa deliciosa mientras que otras personas no lo pueden sentir de esa manera el 5 viene a experimentar con su cuerpo les importa mucho su cuerpo o sea les importa mucho su apariencia el 5 tiene que sentirse bien con su cuerpo físico para sentirse bien consigo mismo como persona también un 5 que se sienta incómodo con su cuerpo se va a sentir incómodo consigo mismo usualmente son vanidosos ¿no? también como que se visten bien vamos acá dice realizan muchas actividades diferentes son muy intuitivos tienen grandes facultades psíquicas y de percepción esto es importante los 5 tienen capacidades psíquicas es decir tienen una excepcional capacidad para poder percibir lo que los demás piensan para poder conectar con habilidades o con conocimientos elevados por ejemplo son muy buenos para la numerología los 5 son muy buenos para la astrología o sea todo lo que sea como más elevado porque el 5 ya está buscando expandirse el 5 es expansión son capaces de leer a las personas que los rodean con facilidad son extrovertidos tienen mucha facilidad para las ventas para relaciones públicas se llevan bien con todo mundo son personas muy abiertas son espontáneos tienen gran capacidad para rehacerse tras los fracasos un 5 es una persona que viene a aprender justamente el cambio tú tienes un 5 en tu línea central te dice vienes a experimentar una vida de cambios vienes a experimentar que cuando ya estás en tu 4 ya estás en tu zona de confort el 5 viene a moverte la vida viene a sacarte de ahí para expandirte entonces es constantemente una adaptación de cambios tras cambios tras cambios son camaleónicos en cualquier ambiente se sienten integrados rápidamente y suelen convertirse en el centro de atracción con gran facilidad son personas magnéticas muy interesantes han tenido muchas aventuras han ido por aquí han experimentado por allá entonces la gente se siente atraída naturalmente hacia ellos y representa los 5 sentidos corporales los 5 dedos de la mano las 5 funciones intelectuales que son el razonamiento la inteligencia intuitiva la memoria abstracción inteligencia creadora o inspiración o sea el 5 es todo lo que es alrededor del cuerpo y de la inteligencia es lo que viene a integrar ahora ¿qué pasa con el 5? con esta parte de la libertad recordemos que el 5 viene a aprender del uso constructivo de su libertad entonces no solamente es libertad por libertad porque si ok ya ya eres libre va super eres libre y ahora ¿qué vas a hacer con esa libertad? ¿qué vas a construir con esa libertad? entonces en esta parte del compromiso con su proyecto de vida con su propio ser entonces desde ahí es que viene a ser libre a construir con esa libertad ¿qué pasa con el 5 en negativo? pues en negativo si el 5 es libertad en negativo es dominio entonces este dominio puede ser como una autorrestricción o sea es como de no me permito sentir no me permito experimentar y o puede ser también dominio y control sobre los demás es mucho como de yo quiero decir como los demás hacen y dicen y piensan porque creo que yo tengo la mejor razón usualmente tienen una vida difícil y conflictiva que les atrae situaciones difíciles en negativo les cuesta mucho encontrar el equilibrio interior incluso vean la forma del 5 es muy cambiante es muy va para todos lados entonces en negativo el equilibrio es un tema que vienen a trabajar son si son extrovertidos y magnéticos en negativo son introvertidos casi no hablan pasan inadvertidos suelen tomar decisiones precipitadas porque se vuelven impacientes de hecho este es el más impulsivo de los números de los números impulsivos son el 1 el 5 y el 9 tienen también falta de sinceridad y responsabilidad y egoísmo y suelen perderse en los excesos de los placeres es decir en negativo es si es el cuerpo físico en negativo es hay excesos en el cuerpo hay incluso una violencia en el cuerpo entonces puede ser que haya un exceso de alcohol o de sexo o de comida o de drogas o sea de cualquier cosa que sea que mi cuerpo me domina a mí y no yo a mi cuerpo y también en la parte del cuerpo puede haber algún tipo de violencia en el cuerpo puede ser una violencia que sea autoinfligida o sea como que yo me restrinjo de comer me restrinjo de ciertas cosas o puede ser también una violencia externa porque el 5 negativo también puede indicar algún tipo de abuso no abuso en el cuerpo puede ser como de violencia puede ser algún tipo de abuso sexual etcétera pero es el cuerpo siendo violentado es una persona que tiene un afecto o un amor superficial no tienen compromiso se vuelven egoístas y violentos descontentos e insatisfechos usualmente lo que hablamos de pequeños fueron testigos de algún abuso o lo vivieron ellos mismos en la parte negativa muchos 5 indican que de alguna manera hubo un abuso o gran rencor y enojo contra la vida negativo de hecho el 5 nos habla de ira reprimida tenemos un 5 en la central nos dice esta persona viene a trabajar con la represión de su ira y cómo poder procesarla de manera sana se vuelven infieles y desleales el 5 tiene mucho problema para comprometerse con algo porque piensa que si se compromete va a perder su libertad entonces de nuevo recordando lo que dijimos el 5 viene a comprometerse y justamente a elegir su proyecto o sea viene a comprometerse consigo mismo y con todo lo que le va a hacer llegar a su mejor destino entonces el compromiso en realidad es algo que el 5 viene a aprender como algo positivo porque al contrario de quitarme libertad más bien estoy usando mi libertad para elegir con qué comprometerme en negativo no son solidarios no se harán cargo de los problemas de nadie incluso de sus hijos de sus socios de su familia no les importa solamente pistan en sus problemas y en resolver lo propio tienden a ser vulgares en su comportamiento o en su forma de vestir y también en la siguiente página y también pueden abusar del sexo volverse libertinos o con demasiadas represiones sexuales una de las dos pero el 5 como es el cuerpo tiene que ver con la sexualidad o sea hay algo en esta vida que viene a tratarse respecto del tema sexual tienen actitudes infantiles y hasta ingenuidad tienen un carácter explosivo y violento tienen tendencia a ser inconstantes y dejar las cosas a medias también por la falta de compromiso y se vuelven destructivos o sea el 5 critica pero no acepta reproches ni censura hacia ellos un poco como el 3 pero el 3 simplemente se enoja o te va a criticar el 5 no el 5 va un poco más o sea se vuelve un poco más violento o se vuelve más iracundo no reconoce tus errores actúan sin medir las consecuencias sacrifican todo en aras de la aventura de la libertad por eso es justamente cuando se vuelven impulsivos no piensan o sea no piensan en las consecuencias solamente se avientan y tienen talentos desperdiciados justamente por esta falta de compromiso un punto importante por último es el 5 viene a liberarse de la conducta de una madre sometida o abnegada o una madre que tomó el papel de el padre el 5 viene a mover temas con la mamá ¿cómo polarizar el 5? ¿cuáles son tips para polarizar? primero es cuando te caches en esta parte del control en esta parte como de que yo quiero controlar como los demás hacen dicen etcétera es importante respirar o sea inhalar literal oxigenar el cerebro no te está entrando suficiente oxígeno entonces oxigenar el cerebro y soltar o sea es decir permitir que los demás sean como son y permitirme a mí ser como yo soy y está bien o sea los demás no tienen que ser como yo y está bien entonces un poco esta flexibilidad y también recordar que en realidad el 5 cuando está controlando es porque tienen miedo a los cambios o sea porque tienen miedo de que las cosas no sean como como él quiere entonces la flexibilidad y el fluir es muy importante para el 5 aquí un buen tip que me gustaría darles para los que convivan con personas 5 es en esta parte también de la libertad como al 5 le importa mucho sentirse libre una parte para armonizar cuando tenemos una relación con un 5 es en lugar de mandar o sea en lugar de pedir cosas directas hay que dar alternativas ¿no? o sea por ejemplo digamos si a un 5 le dices oye ¿puedes lavar los platos? no los va a lavar pero si le dices oye ¿qué prefieres? ¿prefieres lavar los platos o prefieres trapear el piso? entonces va a decir lavar los platos y los va a lavar pero porque el 5 eligió lavar los platos entonces esta parte es buena para armonizar las relaciones si tú al 5 lo quieres dominar lo quieres controlar o mandar no te va a servir para nada pero si en cambio hay alternativas y el 5 puede elegir es una gran manera de armonizar las relaciones con un 5 yo si me cansé de estar en una oficina y por eso ahorita estoy estudiando psicología y especializándome en la terapia gestal y si un tiempo cuando yo viví estuve en vibración baja si este sacrificé mucho mi cuerpo estuve un año solo desayunando jugo de naranja y comiendo sopa marucha por un año o sea nada más lo hacía ¿por qué lo hacía? no lo sé solo lo hacía entonces sí castigaba mucho mi cuerpo como que sí veo que es una una tendencia cuando estoy en un poquito mal en castigar el cuerpo incluso también tuve mi etapa de tomar mucho así en exceso pues solo dejaba de lunes a miércoles estaba bien y los demás días pues sí igual como que sí me doy cuenta de que caer en los excesos cuando no me siento bien y no logro encontrar qué es como que me autocastigo con el cuerpo y más con la comida ya lo estoy trabajando ya llevo un tiempo trabajándolo pero sí ahorita que veo esto digo bueno yo creo que en esas etapas de vida mi vibración era tan baja que era mi forma de no sé de castigarme por algo